I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días aquí se va a enterar de las noticias más calientitas del mundo del espectáculo Iniciamos con Yuridia ¿Qué pasó con ella? Pues imagínense 40 heridos terminaron en uno de sus conciertos allá en México Varias de las imágenes de este incidente fueron compartidas en Facebook por los fans de la cantante Según las mencionadas imágenes se puede ver y oír a la gente criticando la falta de seguridad de las gradas del recinto que al final se dieron Cabe destacar que a pesar de este Yuridia decidió no cancelar su concierto Horas después a través de un comunicado en sus redes sociales la cantante expresó preocupación por la salud de los heridos Bueno pues y esta muchacha que usted ve Miley Cyrus imagínense Perdió totalmente todas sus cosas en los incendios que están arrasando varias localidades de California Miley escribió Soy una de los afortunados Mis animales y los amores de mi vida lo lograron de manera segura Y eso es todo lo que importa en este momento El prometido de Cyrus Liam Hemsworth no ha comentado nada sobre la tragedia La pareja era propietaria de una casa de cuatro dormitorios valorada en 2.5 millones de dólares en Malibú Y se encuentra entre los cientos de miles de residentes de California Que se vieron obligados a evacuar cuando las llamas arrasaron completamente el área Y bueno mucho se ha especulado de que Juan Gabriel podría estar vivo Pero uno de sus hijos salió a desmentir este rumor El abogado de la familia y el hijo de Juan Gabriel dijo que Joaquín Muñoz Ex-manager del cantante Ha creado estos rumores con el objetivo de generar más ganancias de su nuevo libro Juan Gabriel y yo más allá de la muerte Especulaciones que además de generar expectativa en los fanáticos del vivo de Juárez Causó profunda molestia en todos los familiares del mismo Según señaló el representante legal del patrimonio del artista mexicano Además indicó el hijo de Juan Gabriel que no descartan la posibilidad de tomar decisiones más drásticas En contra del ex-manager del cantante Mientras los fanáticos y todo el mundo están a la espera de ver qué sucede Bueno la verdad de que todo mundo está a la expectativa para saber qué va a pasar Aunque muchos sabemos de que Juan Gabriel lamentablemente perdió la vida ya hace un par de años Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con aptitud Que utilicen los productos de Bird Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador Y en la principal Rufians Ahí van a encontrar ceras, aceites, cepillos, cera para pelo Todo lo que usted necesita para un cuidado mire integral de su barba y también de su cabello Yo se los recomiendo hasta acá con los espectáculos nos vemos hasta la próxima Yo soy Héctor Acosta